Antes de iniciar, quiero aclarar lo de ayer, que dio pie a una burda manipulación. Ya no saben qué hacer estos corruptos y sus voceros. Ayer, como a ustedes les consta, al final de la conferencia, ya cuando habíamos terminado, empezaron a gritar y no escuché nada, nada. Tan es así que por eso conté ese chiste. Y sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron todo el día de ayer en la presa vendida y alquilada de que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, desaparecieron en los altos de Jalisco. Toda una mentira, una infamia. Ellos son capaces de todo. Yo no, no somos iguales. Yo tengo principios, tengo ideales. Soy un hombre de sentimientos. No me puedo burlar del dolor, de la desgracia de los demás. Nunca lo he hecho. ¿Quiénes son los que le dieron vuelo a esta calumnia? Los mismos de siempre. Los que pertenecen al bloque conservador. Una aspirante a la presidencia. Corrupta. Otros aspirantes. Corruptos. Y desde luego, los representantes de los gobiernos neoliberales o neoporfiristas, representantes de la oligarquía y todos los medios. Reforma, Joaquín López Dóriga, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más aclarar eso. No tengo por qué ofrecer disculpas porque sencillamente fue un invento. Y estamos atendiendo el tema lamentable del asesinato de estos jóvenes, pero vienen algunos aquí a buscar las podridas y cuando no las encuentran, las inventan. Por eso, no pasarán lo que diga mi dedito. Pueden inventar lo que sea y no pasan. A ver si ponemos lo que sucedió ayer. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? Ah, sí. Ah, no, entonces mañana. Mañana. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? ¿Qué escuché? Ayer me decía un amigo, decía su esposa, que me des doscientos pesos para ir al mercado. No oigo. Por acá, por el otro. Que me des quinientos pesos para ir al mercado. Mejor los doscientos. ¿Ustedes creen que si yo escucho, que me están preguntando sobre eso, no contesto? ¿Pero qué cosa? ¿Qué escuché? Nada. Bueno, antes de abrir para preguntas y respuestas, les voy a dar a conocer la encuesta del jueves. No contesto. No contesto. No contesto. No contesto. Gracias.